Estamos en Tacocia de Gracia, Nayarit. Mi nombre es Carlos Fernando Dono González de Caballo, de Tepic, Nayarit, México. Vamos a ver si rápidamente están haciendo la voz de apretalamiento. Estamos viendo... La Selección Coba. Vamos a comenzar con la voz de Coba. Caballo. Caballo. La Selección Coba. ¡Viva! 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 ¡Viva!